Con un minuto de silencio, tras encender una vela en memoria de las víctimas de la violencia de género, se ponía el punto y final a una jornada que desde los colectivos Amatista y Amigé de Coín se viene celebrando cada año con motivo del Día de la Paz. El objetivo es pedir esa paz también para las mujeres que sufren malos tratos y cuyas vidas se siguen yendo a manos de parejas o exparejas. Ese es el mensaje que se quiso lanzar desde estas asociaciones que luchan por la igualdad de género. Antes, en la Casa de la Cultura Blas Infante se representó la obra de Teatro Mica basada en un caso real de secuestro y explotación sexual de una joven argentina. Una obra dura para lanzar un mensaje claro. Queríamos lanzar el mensaje, aunque duro, pero realista por otra parte, por desgracia. Y bueno, esperamos que sea una luz de esperanza para este Día de la Paz y que sea un comienzo de conseguir logros contra esa violencia machista. Ha salido estupendo, estupendo. Muchos nervios porque además de que actuábamos en la obra que hemos hecho, mucha preparación para que todo el evento del Día de la Paz, porque no es solo la obra en sí, sino todo lo que conlleva preparar un evento. Muchos nervios, muchos nervios, pero al final ha salido todo muy bien, al final sale muy satisfecha y encantada que a la gente le haya gustado, por supuesto. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura registró un lleno absoluto para esta representación teatral a la que asistió público de todas las edades, si bien es en los jóvenes donde se quiere incidir especialmente desde los colectivos que trabajan por la igualdad. Nos gustaría que los jóvenes sintieran lo que hemos querido interpretar, lo que hemos querido transmitir y que lo vieran, que se dieran cuenta, porque hay mucha juventud que nos está dando cuenta y eso es lo que queremos, que se den cuenta. Es una satisfacción plena la que hemos tenido, queremos agradecer que el pueblo de Coín haya acudido, igual que a la colaboración de la Consejería de Igualdad y Cultura, y bueno, no podemos pedir más que agradecer la respuesta que hemos tenido del pueblo. Desde el Área de Igualdad, el Ayuntamiento de Coín se quiso arropar a ambas asociaciones en una jornada muy especial por el trabajo realizado y por el contenido de estos actos programados en el Día de la Paz. Hoy, con motivo del Día de la Paz, a Matista y a Miguel Sur, han querido hacer una obra, interpretar una obra con tema de violencia machista. La verdad es que hemos tenido una casa de la cultura repleta, ha sido un encanto de ver todas las personas que han querido contemplar esta obra y yo creo que han interpretado muy bien. Yo desde aquí, darle la enhorabuena a las dos asociaciones, porque lo han hecho para mi gusto muy bien, lo ha interpretado esta obra muy clara, unos mensajes muy claros que yo espero que la ciudadanía y todas las personas que puedan ver esta obra le cale y le llegue. Descanse y en paz y la paz también para las mujeres.